Aumenta el riesgo de enfermedades ante la exposición a altas temperaturas. Desde marzo a septiembre elevan los casos de insolación, calambres y golpes de calor. El titular de la Secretaría de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, recordó que el golpe de calor es el más grave, pues requiere tratamiento de urgencia. De no tratarse puede dañar el cerebro, el corazón, la función renal y muscular. Son meses en los que aumenta el riesgo de enfermedades por exposición excesiva a las altas temperaturas. Respecto al dengue, el funcionario estatal hizo un corte en la semana epidemiológica número 12. El dengue es otro de los grandes problemas latentes en la temporada de calor, y si bien antes era un problema de las zonas más cálidas como es la región huasteca en nuestro estado, ahora es un problema que afecta a todas y cada una de las regiones. En la entidad se han reportado más de 80 casos sospechosos, entre los cuales se confirmó uno. No obstante, en el país se han registrado 1.700 casos, 81% concentrados en Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Guerrero y Tabasco. En cuanto a COVID-19, el secretario de Salud emitió una advertencia. Es un problema que sigue latente, sigue presente entre nosotros, seguimos teniendo ocupación hospitalaria, sigue habiendo mortalidad, y sigue siendo un problema que está en nuestro medio. Con imágenes de Eric Sustaita, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.